Bueno, esta mañana les he ofrecido algunos datos. El caso de Donald Guerrero, que la mayor parte de los medios se titulaban que estaba siendo interrogado el pasado viernes. Decían que por su declaración jurada de bienes. En realidad es un expediente mucho más amplio. Es un expediente, diría que según los datos que tengo, de los más complejos que lleva el VETCA en la Procuraduría General de la República. Estamos hablando de delitos tipificados como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, asociación de malhechores y lavado de activos. Se le investiga con relación al pago de aproximadamente 21 mil millones de pesos en el momento de la transición. Esto incluye también otros tipos de datos, pero el que tengo conocimiento, sé que hay algunos más, pero no los preciso. Pero sí hay una investigación en marcha por el pago de 21 mil millones, que ustedes saben ya se había dicho sobre estos pagos. Por igual, por ese mismo caso, está bajo investigación el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo. Él estará hoy de nuevo en un interrogatorio en la Procuraduría General de la República, pero a prestar atención a este caso, que es un caso de gran envergadura. Estamos hablando de un ministro y, digamos, de unos niveles de responsabilidad muy alta en la gestión pasada, el señor Donald Guerrero. También Lizardo, ambos investigados, sobre todo por estos, ya se había mencionado, ese monto, los 21 mil millones, 21 mil 500 millones. Se hablaba de eso, varios de esos millones vinculados a obras públicas, oficinas de ingenieros supervisores de obra del Estado, y pagos en el momento de la transición, en transición de gobierno, que se produjeron ahí con muy poca diferencia de tiempo. Es por eso que se lo investiga y por algunos datos más. Mañana es otro día y yo estaré aquí de nuevo, si Dios quiere, y ustedes lo permiten. Así que nos encontramos diciendo la cosa como es. Y lo que les deseo es que pasen una buena jornada. ¡Gracias!